Música Irnos a medida que vamos transitando por varios senderos en nuestro camino de vida hace que nos demos cuenta de muchas cosas, sobre todo de sentir la vida de forma constante y llenarse un poquito más el corazón a cada paso que damos. Sin embargo, podemos descubrir que la nutrición está vinculada con el hogar desde el ser y sus viajes internos. Muchas luces andantes parpadean con intensidad en el universo y estas, junto al movimiento, están dispuestas a mostrárnoslo. Bienvenidos a todos, yo soy Sara Gómez y esto es Mundo Expansivo y hoy tengo el privilegio y el placer de entrevistar y charlar con una maravillosa invitada a la que hoy todos podremos conocer, sobre todo para los que nos reconozcan. Ella es Diana Santos, bienvenida Diana. Hola, gracias. Hola, hola. Diana Santos tiene 35 años y nació en el País Vasco, España. Diana es coach, naturópata higienista y además es viajera y bloguera. Maneja muy bien el mundo de las terapias alternativas, aspectado a la gestión emocional y al crecimiento personal. Desde hace algún tiempo, Diana lleva una vida nómada y viaja desde su hogar, en su casa rodante, por varios países del mundo que muestra a través de sus redes sociales, conociéndose a sí misma y explorando los universos que le rodea. Bien, Diana, comenzamos con la primera pregunta que quiero realizarte. ¿Con qué soñaba Diana cuando era pequeña? Bueno, pues yo tenía muchos sueños, pero fíjate que no me acordaba, no tuvieron que recordar, pero uno de mis mayores sueños era viajar por Sudamérica y trabajar de misionera, viajando en autocaravana, ayudando a las personas y los animales, que era como siempre algo que he tenido como bastante empatía con ellos. Y ese era como mi principal sueño, pero fijaros cómo es la vida, que al final te vas metiendo quizá, te vas desconectando un poquito de ti y no lo recordaba hasta cuando compré mi furgoneta, que fue mi madre que me dijo, por fin, después de tanta vara que me has dado de pequeña, por fin tienes tu casita con ruedas. ¡Qué maravilla cómo conectamos cuando somos pequeños con las cosas con las que imaginamos y soñamos y terminan convirtiéndose en nuestras realidades, en nuestros sueños! Sí, 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 sí. Es curioso, pero es curioso además que llegas a conectar con eso que ni siquiera tú misma recordabas, ¿no? Es como que esa posibilidad que igual cuando eres peque lo ves tan capaz, o sea, como puedes ver la capacidad de puedo volar, puedo construir, puedo tal, a medida que a veces, no todas las personas, pero muchas veces cuando vamos creciendo es como que vamos apartando esa parte de nosotros, ¿no? Y qué curioso que de repente cuando justo lo consigues te vuelva esa conexión, ¿no? Con tu propio sueño de pequeña, sí. Oye, Diana, ¿y por qué crees tú que tenemos esa desconexión con la vida en ocasiones? Pues yo creo que al final, porque nos desconectamos de la esencia desde que recibimos una educación, desde bien pequeñitos en el colegio, o sea, tenemos que entrar en una puntuación, en un estilo de educación, en un personaje, en un uniforme, en una moda, en un... Es como que quiero ser como... Porque en realidad en nuestra esencia sí que va desde pequeñitos la imitación, ¿no? Por eso crecemos de nuestros papás, de las personas a las que vemos, pero sí que es cierto que no aprendemos o nos cuesta como equilibrar esa parte y es como que la escucha que tenemos hacia nuestras propias necesidades muchas veces pues se ve apagada, ¿sabes? Se ve apagada a medida que vamos creciendo porque, claro, queremos encajar en esa sociedad para sentirnos queridos, aceptados, queremos encajar en esa nota para aprobar porque igual tenemos aprobación familiar o porque igual queremos la aprobación del profesor o la admiración de las personas. ¿Cómo terminamos regresando a nosotros, verdad? Sí, eso sí, eso sí, sí. Diana, tú eres naturópata higienista. Por favor, cuéntanos por qué elegiste este camino. Bueno, pues en realidad la vida me lo puso adelante como una salida para yo salir de una depresión y bueno, entré en ella, bueno, una ansiedad depresiva fue en concreto y entré en ella, el punto de inflexión fue la alimentación, en concreto las gominolas y el punto de salida también fue la alimentación. Entonces, las personas que hemos padecido situaciones de ansiedad, ataques de pánico, sabemos que al final es un periodo de tu vida en el que sí, estamos agradecidos porque nos han enseñado muchas cosas, pero es desagradable y hay bastante sufrimiento en esa época. Entonces, aprendí técnicas que me ayudaron a estar mejor, a salir de ese agujero que pensé que no iba a salir y entonces dije, esto tengo que compartirlo al mundo. Tengo que, tengo que, o sea, todas estas herramientas que a mí personalmente me han ayudado, tengo que profundizar un poquito más e intentar compartirlas. Y empecé a buscar sobre todo el tema de nutrición y había la parte de ayurveda, otro estilo de alimentación, pero no acababan de encajarme. Y el higienismo, al final, pues fue algo que realmente me encajó por la parte fisiológica y luego también porque trabaja la parte psicomocional. Y creo que es muy importante para llevar una nutrición adecuada, porque no solo nos nutrimos de alimentos, sino también de experiencias, y una repercute en la otra. Entonces, al final me metí en el higienismo para compartir y para ello también estar mejor. O sea, que todo está conectado con todo, ¿no? Hay una gran importancia aquí porque tú en tus redes sociales hablas mucho de las limpiezas, ¿verdad? Sí, hablo de las detox y la idea es de hablar de una cura depurativa, pero no como algo que hacemos puntualmente de, uy, tengo que bajar de peso o tengo que eliminar, sino como un punto de inflexión o un punto de partida para parar la rueda del vicio o de la mala alimentación de una manera aportándole más energía al organismo para que después tenga más capacidad de manejo, de introducir nuevos hábitos o enfrentarse a cosas cotidianas de la vida. Bien, y me gustaría saber un poco por qué tú has llegado a profundizar en tu salud, en tu felicidad, en tu bienestar y es lo que todo ser humano al fin y al cabo anda buscando un poco, ¿no? Me gustaría que dices tu visión sobre qué es la felicidad para ti. Uf, sigo buscándola. Es como los helados, sigo buscando, ¿no? Bueno, más que nada, esa es la idea, ¿no? O sea, que... es que nos... podría... es que es un tema para que podemos aquí hablar horas súper interesante, ¿verdad? De que es rico de dialogar de este tema porque en realidad es algo que nos han enseñado, es algo que hay que conseguir o es algo que ya está en nosotros mismos, ¿no? En realidad creo que vibra mucho más cuando estamos conectados con nosotros mismos y no estamos dependientes de tantas cosas externas, de tantas personas externas, sino cuando miramos nuestra luz y nuestra sombra y la aceptamos. Y la aceptamos. Ahí es cuando... Y no es una felicidad efímera, sino es el como... Estoy conectada. Para mí la felicidad es estoy conectada. Es una sensación interna. Sí, sí. Sí, de hecho, yo muchas veces decía que no era feliz, sino que era feliciana, ¿no? Como diciendo, me pasan muchas situaciones que aparentemente no aportan felicidad, pero yo le veo la felicidad a eso porque mucho es la actitud que tú pones a esa situación, ¿no? O sea, de... Y porque todos sabemos que también cuando estamos pasando malas épocas o crisis, que al final en realidad la crisis es lo que te ayuda a hacer un cambio o a realmente conocerte y eso, pero no es fácil. Entonces, no es fácil. Y también algo que aprendí hace poco es que estamos con tanta búsqueda de la felicidad o de estar bien que tenemos poco manejo muchas veces de la frustración, ¿no? Es como que nos sentimos hasta mal por sentirnos frustrados y no saber manejarlos y nos sentimos infelices por no conseguir esa felicidad y todo se convierte en un círculo vicioso que al final no te deja de rumiar la cabeza y es difícil que encuentres esa paz. Y yo creo que la felicidad va de la mano de la paz interna. ¿Crees... Eres de las que crees que se trata más de ser que de tener? Sí, sí, sí. Por supuesto. Sí, sí, sí. Y mi tendencia sagitariana es mucho de tener. Me lleno de cosas y abundan del exceso, ¿no? Pero sí que es cierto que el exceso genera agotamiento. O sea que... Y hay muchas veces que por eso la detox, por eso el necesito quitarme cosas porque me siento más libre, me siento más ligera y me siento más feliz. Diana, cuéntanos quién es Caracola y cuán importante es para ti en tu vida. Bueno, pues Caracola es un cachito de hierro, un cachazo, según como estoy, es donde ahora mismo me encuentro y es mi casita con ruedas. Era un autobús de abuelitos de Bizkaibus. Yo soy del País Vasco entonces allí a los abuelicos en la empresa se llama Bizkaibus y es el típico amarillo. Entonces, mediante mi expareja, él tenía un taller de mecánica y sabía que yo estaba buscando una casita con ruedas y un día me llamó al trabajo y me dijo oye tía, así me lo dijo, y dice, he encontrado que aquí te puedes hacer un pedazo de chalé. Yo dije, eso, como una sagitaria, es eso, grande, grande, que puedo meterlo y hacer muchas cosas dentro y desde el momento en el que di el paso a construir la caracuela empezó a hacerse un efecto dominó de cosas que me llevaron pues incluso a dejar mi negocio entonces, a ponerme a viajar en el mundo nómada y es un cachito de hierro que también cuando yo me fui a América a viajar me dio la posibilidad de poder financiarme ese viaje porque lo dejé aquí en la furgoneta y así pude alquilarla viajando a otra furgoneta y con ese dinero alquiler pude hacer ese viaje entonces siempre me cuida Caracola siempre me cuida y los viajes expanden la conciencia cuéntanos un poco sobre tus viajes que has aprendido sí, en realidad yo me sentía como una cebolla y cuando digo como una cebolla era que no hacía todo el rato quitaba capas quitaba capas porque cuando tú cambias el chip de turista a viajero es cuando decides meterte un poco más en la cultura eliminar algunos prejuicios y conectarte más con una parte de observadora pero desde la vivencia empiezas a ver reflejos en todos los sitios de situaciones empiezas a rumiar ves personas y ves situaciones muy duras también muy muy duras que igual tú estás que cada uno tiene su grama es así pero tú estás igual diciendo fíjate esto que sigo recuerdo no sé quién me dijo no sé qué tal y yo me siento mal por ello y de repente te vas a un colegio de peques abandonados y ves que a una niña de seis meses la han tenido encerrada en una jaula y dices que no es comparable que cada uno tiene su pero sí que es cierto que a veces te da un toque de realidad y decir hey hey sabes como diciendo que no eres la única persona aquí que igual tiene sufrimiento que hay tal y rápidamente te hace cambiar el chip y decir voy a entregar lo bonito que tengo o voy a aportar para mí siempre digo que el viaje te viaja porque cuando te abres a esta experiencia te rompe mucho y además viajar de esta manera viajar en furgo o hacerte nómada te rompe mucho los esquemas que tú crees que tienes que tener en la casa la pareja todo esto que parece que para ser una buena persona para ser una persona feliz tienes o debes de tener te rompe porque encima te vas quitando de cosas y te vas llenando de experiencias y realmente aprendes a conocerte también en muchos círculos donde donde antes no estabas entonces no sé si te ha pasado alguna vez que igual vas de vacaciones y te pones eso que igual no te ponías o te animas a hacer cosas que igual en tu zona de confort no tal y te empiezas a redescubrir de una manera muy muy bonita o sea que ha habido viajes que te han transformado literalmente de hecho además ahí ya no quieres dejar de viajar engancha es una libertad tremenda ¿verdad? el sentir esa sensación de poder transformarte y convertirte en lo que te apetezca en cada momento que lo sientas sí y además tiene regalos constantes pero son regalos de repente ver un animalito o ver el amanecerte llena yo hay veces que me despierto a las 6 de la mañana abro la cortina miro solo como está saliendo el sol la vuelvo a cerrar y me vuelvo a dormir y la sensación es no sé te equilibra te llena y te da te da confianza no sé cuál es la palabra pero no sale la palabra para definirlo pero la sensación es es poder y es autoestima es seguridad es belleza es muy bonita no cabe duda que el ser humano escarbando un poquito más en estos viajes más en profundidad es verdad que el ser humano parece que externamente busca las experiencias pero en el fondo lo que está buscando es la sensación que se pueda permitir a través de esa experiencia ¿no? sí yo creo que además que somos bastante adictos a las a las sensaciones y a la búsqueda hasta un poco del bienestar porque no sé y lo he pensado muchas veces parece que somos los eternos exploradores los eternos buscadores ¿no? en nuestra en nuestra vida o en nuestra asistencia entonces pues claro viajar te permite tener muchas sensaciones diferentes te saca mucho de la zona de confort cuando tú estás mucho tiempo además hay algo curioso cuando empiezas a viajar porque aumentan los miedos claro que sí claro porque son aumentan los estímulos pero aumentan las oportunidades y eso es algo que a veces se nos olvida que es que dices no es que lo dejas todo y ahora cuando estás viajando ¿qué vas a hacer? ¿o qué vas a dar? oye es que igual tengo muchas más oportunidades de las que tenía en mi espacio de confort lo que pasa que nos agarramos a veces o el miedo que es normal que es nuestro instinto ¿no? pues a veces nos nubla un poco más pero nos nubla porque nutrimos poco nuestra propia esencia o sea creo que es muy importante en nuestro día a día aprender a gestionar nuestras emociones nuestros miedos nuestras frustraciones proyectos y no sé qué y tal pero es súper importante nutrir también eso que nos hace nos acelera el corazón y lo que nos saca la sonrisa qué bien y es verdad que creo en el fondo Diana que también es un poco la interpretación que nosotros le damos a esas experiencias de vida porque lo que tú estás diciendo es muy importante porque te encuentras sola que en realidad tú has venido sola al mundo pero tienes como muchas dependencias también como tú dices rompen muchas esquemas y yo creo que para el ser humano es muy importante porque a lo mejor en momentos dados has visto la incertidumbre como algo negativo con mucho miedo y a lo mejor atravesando ese miedo se da cuenta de que la incertidumbre forma parte de la vida igual que la inseguridad ¿verdad? cuando tenemos inseguridad es que miedo y no me puedo agarrar a nada incluso pierdo el control de las cosas y cuando atravieso esos supuestos miedos que solo soy yo la que le estoy dando esa interpretación me doy cuenta de que es algo liberador que es sanador que forma parte de mí es muy guay ¿verdad? sí sí pero nuestra alarma de seguridad siempre está ahí como zona insegura zona insegura es cierto es verdad igual que tiene un poco la supervivencia no sé es un poco como es como la parte como más animal ¿no? de nos o sea que al final yo creo que siempre nos dividimos en diferentes partes nuestra parte más instinto nuestra parte como más espiritual o más y claro ahí está empujando nuestro instinto a decir no te muevas mucho que yo quiero que aquí la especie continúe y es manteniendo el equilibrio ¿verdad? ajá eso es también preguntarte en este caso que la nutrición está vinculada a los estados de ánimo ¿verdad? ajá ratoncitos que lo realizan y lo que hacen es parte de la microbiota de uno de un ratoncito que le han inducido a una depresión y un ratoncito pues que le han creado un ambiente feliz y un ambiente feliz es donde pueda comer donde pueda tener pequeños retos y donde pueda reproducirse han intercambiado lo que digamos esas células de microbiota y han visto que interfiere al estado de ánimo del animal ¿no? o sea como simplemente cambiando esa parte de tejido como interfiere a toda la parte emocional es muy importante saber que cuando nosotros estamos gestionando las cosas con la alimentación que lo hacemos desde pequeñitos porque cuando nacemos la mamá pues al final se da un susto el peque o ahora no sabe le duele la boca y siempre tendemos como a darle el pecho a darle el pecho y claro ¿qué es lo que pasa? que el peque empieza a gestionar esos sustos y todo ya con comida y somos pequeñitos y también hay pues luego te compro unas chuches o un dulce o un hay ahí una tendencia que quieras que no luego cuando nos enfrentamos a la vida lo que hacemos es nos sentimos solos comemos tenemos ansiedad comemos y vamos tapando esa emoción y si no solucionamos por la vía adecuada esa frustración o esa sensación de soledad simplemente vamos poniendo parche con la comida eso no se llega a solucionar es un parche te calma en el momento te baja la energía al estómago deja de rumiar en la mente porque lo que estás haciendo es rumiar en todo tu aparato digestivo y claro claro que te está calmando pero luego llega la culpa y todo este tipo de cosas entonces muchas veces el exceso o sea la parte de gestión de nuestras emociones con la alimentación nos genera muchos más conflictos y aparte si nosotros nos alimentamos bien al final vamos a tener mucha más energía para todo en nuestra vida y para tener escucha hacia nosotros mismos para saber qué es lo que queremos para tener poder no sé si te ha pasado alguna vez de que llega la noche igual te dan una noticia que tienes que gestionar y parece mucho más grande el problema y al día siguiente te levantas y dices ahí va si esto lo podías solucionar así como ya no es tan grande y es porque por la mañana tienes energía has descansado toda la noche y tienes energía para poder llegar a eso a cabo entonces cuando tú te alimentas de mala manera toda la energía está en eliminar eso que le das al cuerpo y en digerirlo porque al final el cuerpo lo que busca de manera natural es la salud es una manera simbólica ¿verdad? de cómo gestionamos nosotros nuestras emociones sí, sí, sí Diana ¿qué es la espiritualidad para ti? porque tú trabajas mucho con terapias energéticas ¿verdad? sí sí, es verdad yo trabajo de manera holística y no me pongo nunca en una patita solo quiero decir creo que la espiritualidad es una parte importante del ser y para mí la espiritualidad es la conexión con el uno y con el todo no podría definirlo de otra manera es cuando ves ese amanecer y te emocionas y te sientes parte de eso para mí está ahí cuando estás conectada cuando haces algo o compartes algo porque yo creo que somos humanos dadores más que o sea, sí recibidos pero dadores y cuando estás cuando ves a alguien que está en su salsa y está desarrollando creatividad o algo que le gusta o algo que está compartiendo para mí ahí también está la espiritualidad ¿y la belleza también está ahí en el momento en el que alguien está compartiendo algo contigo? sí la belleza para mí es parte tiene mucho que ver con la sombra ¿sabes? la aceptación la ternura para mí la belleza es cuando ves cuando ves la ternura de las personas o de las cosas incluso a veces jolín es que este tema está estoy diciendo porque hay veces que ves cosas que son difíciles pero también ves belleza en ello porque es parte de la vida no sé puedo decir yo no como carne pero veo por ejemplo a la leona cazando a la cela o lo que sea y es duro pero a la vez también si te soy sincera siento belleza en mi corazón porque sí que es parte de todo pero veo mucha belleza cuando veo la parte vulnerable de las personas y cuando sobre todo en las personas yo he de decirte que viajando me encantan los paisajes y todo pero siempre lo más bonito que me encuentro son las personas y tanto esa vulnerabilidad o en los momentos en los que entramos en crisis existenciales eres de las que piensas que son momentos cruciales donde de repente el universo se abre de toda perdón con la expresión con la mierda o estructuras que teníamos ahí lo rompe por completo la vulnerabilidad hace que se abra tu corazón y que conectes justamente con él a veces parece que produce dolor pero sin embargo es liberador claro es que el dolor al final aparece para que hagas es un mensaje o sea al final te está avisando te está trayendo una señal de dónde no estás mirando y cuando sigues sin mirar eso se intensifica y se intensifica y se intensifica entonces a veces a luego además le cuesta a mí misma yo voy a ser súper sincera con esto yo ahora mismo estoy pasando por otra crisis muy dura muy dura que se llama fobia de impulsión y es algo que fíjate no he pensado comentarlo en público pero es que es así o sea es lo que está sucediendo o sea me dio en enero una crisis en la que de repente no puedo conducir y es como vivo en una casa con ruedas como no puedo conducir y es algo que he hecho toda mi vida que me encanta y que está pasando y estaba buscando todo el rato fuera y estaba buscando fuera y me di cuenta que con esa primera crisis que yo fue la que te contaba antes que me metí en el tema de la nutrición había generado unas herramientas muy válidas para salir de esa crisis y había conocido una parte más de mi esencia pero puse otra máscara ¿vale? somos somos muy muy incapaces de poner para salir del paso por nuestro instinto de supervivencia pero hay cosas que si no las destapas si no las comprenden vuelven ahí vuelven vuelven y se aparecen ¿no? y bueno a mí me ha hecho ese crash que hay veces que es como ¿por qué? no quiero estar en esta situación pero porque esa situación de por qué suele pasar cuando estoy más desconectada pero cuando vuelvo a mí digo claro claro lo comprendo o sea tengo que romperme para ver qué hay dentro de mí qué hay debajo de esa máscara que me he hecho y qué es lo que realmente yo quiero o sea qué necesidad y qué necesidades tengo ¿vale? porque muchas veces creemos que tenemos ciertas necesidades porque lo hemos aprendido porque sí tenemos que ser personas súper independientes súper fuertes súper tal y a veces de repente te das cuenta que es que te cuesta decir oye es que tengo miedo y el reconocerte y aceptar que tienes miedo lo vas tapando y eso mismamente te genera una herida entonces creo que creo que rompernos es algo que es necesario no es fácil pero nos saca de esa zona de confort y nos pone enfrente a la frustración y todo eso pero oye para eso hemos venido también ¿no? para aprender a manejar esas cosas y lo que dices dar ese paso y luego ver que no tenemos tanto miedo o ver que somos capaces de hacer muchas más cosas bueno el que te hayas abierto de esta forma y lo hayas tomado de forma inconsciente perdón eso hace que ya tú con tu propia voluntad hayas enfrentado algo muy importante para ti aunque no haya terminado el camino pero sí ha sido algo muy importante para ti y puede que mucha gente que te esté escuchando conecte con estas sensaciones o incluso comprenda esta situación ¿por qué? porque al fin y al cabo somos humanos precisamente por eso como tú dices y si apartamos ciertos miedos o ciertas sombras de nosotros no terminamos siendo la plenitud que queremos ni siquiera nos podemos aceptar ¿verdad? claro claro es que cuesta mucho simplemente la palabra aceptación de nosotros mismos nos cuesta mucho mucho yo o yo lo observo a mí alrededor el peso que llevamos ¿no? el que queremos que nos quieran gustar entonces claro cuando aceptas algo que no quieres aceptar porque sabes que no está visto como algo tan tan guay tan bonito o tal pues cuesta pero es que la única manera de comprenderlo y de transformarlo si así tienen que ser porque igual no tienen por qué transformarse es aceptándolo es verdad que la vida también tiene sus ritmos ¿verdad? sí es otra cosa como que una vez quiere ir muy rápido y no va al paso que uno quiere y a veces uno se tiene que tomar como un poquito más de tiempo ¿no? las cosas van un poquito más lento pero es verdad que en el fondo es necesario es como que la vida nos va guiando a veces creemos que no somos nosotros los que estamos guiando a la vida de alguna forma como si todo dependiese de nosotros y en el fondo es al revés ¿no? sí 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 así totalmente es como espera para aquí ahora ahora adelante ¿no? hay algo que a todos nos está guiando de esa forma y lleva su ritmo sí y ¿sabes lo que pasa? que te pierdes parte del proceso del porque mira yo por ejemplo con mi historia de lo de la fobia e impulsión claro cada día me enfrento a eso ¿no? o sea a ciertos puntos en los que hay altura que a mí me da me da como una sensación de de conducir y es como vale y entonces yo quiero pasar por la zona de la altura con la furgoneta rápido 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 pero en realidad yo sé que si yo me doy ese espacio de tiempo y observo cuando estoy justo en ese momento de miedo voy a comprender muchas cosas pero es como no, no que pase el sufrimiento aquí rápido que quiero quiero estar bien y nos perdemos parte de la solución puede ser y parte del entendimiento porque al final también cuando vas superando tus cosas pero las vas superando no de que te has quitado ese dolor sino las vas superando de he entendido esto sé que está pasando le he puesto conciencia a ello hay una parte de disfrute también y de agradecimiento es verdad es verdad incluso a veces conocemos muy poco los placeres de la vida ¿no te lo parece? sí sí totalmente totalmente sí sí es como lo justo el placer de comer de tocar de ver pero si lo llevas a una profundidad te genera unas nuevas sensaciones que solo tú te las puedes permitir ¿no? es como una oportunidad de explorarse uno mismo claro y además te nutre mucho y luego ves que no necesitas otras cosas cuando estás atenta ya sea pintando o ya sea simplemente disfrutando de algo o cantándote una canción o lo que sea cuando realmente estás en ese momento saboreándolo luego no necesitas llenarte de otro tipo de situaciones o de personas o de comida o de cosas porque ya estás nutriendo una parte muy vital de ti entonces Diana podemos ser nuestra mejor amiga y también nuestra mejor enemiga sí y normalmente lo que más te enseña es la enemiga además que luego a mí me pasa que tienes una acción o un pensamiento pero por qué y luego cuando te relajas desde otra perspectiva dices claro ahí es cuando aparece la parte amiga claro es que es un poco como que estamos aquí a esta altura en la mente y cuando bajas más al corazón la cosa cambia muchísimo es cierto es como cuando compartimos conceptos o sabiduría a mí me lo explicó una amiga profesora de yoga que cuando empecé a aprender todo el tema de nutrición quería compartirlo muy rápido pero todavía no lo había integrado del todo en mí entonces la manera de transmitirlo y de yo incluso disfrutarlo era muy desde la mente no tenéis que comer esto y tal tenéis tenéis que por mi creencia que había adquirido desde la mente porque a mí me había funcionado cuando lo integras aquí dejas de decir el tenéis es invitas a la persona que le apetezca a cultivar de esta manera pero ya no va desde la mente ya va de que has integrado todo eso en ti y respetas que cada uno está en su proceso que coma lo que quiera cuando quiera pero ya transmites y dices mira yo tengo esto que he aprendido si te sirve genial y si no pues ahí ya es cuando ha bajado que bien Diana tú tienes un proyecto con unas mujeres maravillosas que creo se llaman mujeres salvajes cuéntanos un poco que están preparando sí bueno pues fuimos a un evento de viajes hace más o menos un mes creo que fue a Girona y las casualidades pues nos juntó a cuatro mujeres allí una en Sanji que es una mujer argentina que lleva viajando mucho tiempo sola a países como Irán y o sea que se ha metido en zonas pues un poco cañeras luego Cristina que ha dado el inicio a viajar en su furgoneta y a Scouts también y bueno hace cositas muy bonitas con mujeres también y luego Ángels que es una mujer es esa eterna niña esa energía que tú la ves y dices jolín la señora y de señora nada de señora nada o sea tiene mucha sabiduría y es esencia de vida en cada célula y ella trabaja desde la parte de la respiración hace un proyecto muy interesante sobre cómo afecta la respiración en nuestros pensamientos la postura cómo nos afecta con el tema del diafragma y nos llevó ese evento a juntarnos todas a hacer una buena onda y crear un proyecto que se llama Mujeres salvajes en el que nuestra idea pues es motivar inspirar a mujeres a que den el paso a viajar solas a crear sus proyectos a experimentar el viaje pero no solo de manera exterior sino también de manera interior bien y tenéis algo preparando en breve sí la idea es hacer un proyecto bueno un retiro vamos a hacer en septiembre en un sitio maravilloso que se llama la mina colorada de Virginia y vamos a hacer cinco plazas o sea 25 plazas vamos a sacar en el que va a ser un fin de semana hablando de viajes y dando talleres tanto de respiración yo daré la parte de nutrición luego daremos también una parte de escritura terapéutica otra parte de coach pero no solo eso va a haber la parte también de no tanto trabajo sino compartir alimentos compartir experiencias compartir círculo de mujeres una hoguerita naturaleza danza o sea la idea es entendernos poder ser nosotras mismas y sobre todo motivar a las personas y darle las herramientas no solo con la parte motivacional emocional sino también pues darles herramientas sólidas para que puedan emprender y iniciarse en el mundo del viaje qué maravilla pues nada invitamos a la gente que estén interesados y oye Diana cuéntanos para las personas que quieran seguirte tus redes sociales o formas de contacto sí pues yo tengo The Natural Nomad que es la parte del Instagram y luego tengo Dizanatura que es la parte mía profesional que es la parte web o sea Dizanatura.com y luego también está en Instagram sabes que ha sido un placer tenerte en el mundo expansivo de que hayas abierto tu corazón tu mundo interno tus miedos tus luces tu sonrisa que siempre inspira a muchas personas y sobre todo mostrarnos pues tu hogar ¿no? que para algunos es un trocito de hierro y para otros pues es eso lo más importante es su hogar y darte las gracias por estar aquí con todos nosotros y enriquecernos de esas riquezas internas que nos has compartido muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que estáis aquí compartiendo con nosotras un abrazo muchas gracias Diana muchas gracias a todos